¡Suscríbete al canal! ¿Y a Jesús qué pasa? Eso, eso, que la polla, la polla ¿La apoya lo que es Jesús? Claro, que la polla, la polla A Joey, a la Merche, a Nacho Los efectos especiales Los efectos especiales A Clomer, a Luqui, a Moro A la Crazy también, un saludito Y a todos los demás tabacos A Chutri, los macarenos ¡Mmm! ¡Macarenitos! Y tenemos que decir Tenemos que decir que Yo tengo dolor de estómago Y Chile acaba de tener un accidente de coche ¿Sabes? Ya ves, es un pedazo de constipado Que flipas Desde el 15 de cerebro ya se me ha quitado Bien, yo quiero saludar porque Se me va a olvidar Al Paco y al Cujas Que se lo curran Esos, esos que se lo curran Es marineritos, ¿sabes? ¡Es un teléfono! ¡No! ¡Es maravilloso! ¿Qué es lo que se ve? Al Héctor, ¿cuánto tiempo sin verte? Al Héctor, que a ver dónde se mete Y cuánto tiempo sin verte Hay como que hay como Escucha lo que hay A un punto, a un punto Un saludo también especial a la gatita Fanny Ya sabes Forza Barça, Nens Forza Barça ¡Qué asco! Mucho asco Me importa A la de la pensión también Se lo merece Un saludo muy especial a Mari Clara ¡Eeeeh! ¡Esos de Chile! ¡Esos de Chile! A todos los taronjeros también Un saludito ¡Portemolver! ¡Moluskion y sus chandais! ¡Moluskion y la taja! ¡Más nivel, más nivel! ¡Más nivel! Bien, un saludito a Tobin Arroz También a Caico Que está dándose palos con Paco Poto ¡Ya ha todo de joder! ¡Ya ha todo de joder! En el Van Marimba En el Van Marimba En el Van Marimba En el Juicio Que ya te ha pedido el juicio y ya El juicio El juicio es que nos va a venir Bueno, qué hermoso ¿Te acuerdas de mí, Molusko? A ver si te acuerdas de la vieja factura Bueno, eh Están jugando en Madrid ahora, ¿sabes? Y... ¡Jala, pierda, tío! ¡Qué asco de Madrid! ¡Qué asco de Madrid! Aunque Moluskion sea de Madrid ¿Te pasas eso o no? No caer un poco en el Bernabéu ¿Cómo se llamaba ese de la tono? ¡El Octavio! ¡El Octavio Cévez! ¡El Octavio Cévez! ¡Eres grande! ¡Eres grande como... ¡Galito! Eso, compadre Bueno, eh Si os aburre Los saludo Hombre ¡Qué jodas! ¿Qué queréis conmigo? Hola, ¿qué tal? Saludamos a la teña Un saludito para El Colegio Público Manuel Foguet también A ver El Colegio Público